En este momento estamos en el puentecito del parque de la presidenta donde se está rodando un pedacito del stand up comedy nuevo de juan que se llama mi mamá me mima, póngale pues cuidado, este no es mi villano favorito, este es Juan Emo, Juan Emo, soy depresivo, ay esa cosa tan hermosa y tiene una novia que miren le muestro la novia tan divina, ay no, ella tiene una cara así de puro emo, ellas están haciendo una escena super bonita que no les voy a contar más porque ustedes tienen que ir al stand up comedy y además pues no solamente van a ver a Juan y a la novia como Emo sino que también van a ver a Juan en muchos roles con diferentes tipos de mujeres y aparte con su mamá, es una obra jamás antes vista en Colombia así que no se la pueden perder, voy a preguntarle un poquito a Juan de que se trata para que ustedes entiendan algo más y más adelante les voy a mostrar donde aparezco yo que yo también soy actriz de una de las escenas, Juan Hola mi amor Hola Bueno un poquito, solamente un poquito de lo que se trata del nuevo stand up comedy Bueno es una nota porque es la combinación del cine, el stand up y el monólogo en un mismo escenario, es una apuesta muy bacana que estamos haciendo donde relato muchas historias de mi mamá, de mi noviazgo, de mi vida y me meto a la pantalla a actuar entonces es una apuesta muy bacana, nos vamos a reír, digo que el bullying se alimentó a la mamá, que es más bullying que la mamá con el jugo de remolacha en leche y uno el sancocho frío, entonces hablo del bullying de la mamá, hablo de los tipos de novia, la depresiva, la deportista, o sea que es un show muy muy bueno con un equipo de trabajo, más de 23 personas detrás, estoy solo en el escenario pero realmente no solo, tuve mucha gente detrás de este trabajo y una de esas personas o varias de esas personas, mirenlas allá, aquí están, aquí están, por allá atrás, directores de arte, de cine, directores de arte, directores de fotografía, productores, unos maquilladores, caracterizadores excelentes que estoy desquestado con el trabajo, ¿verdad? Ay mi villano favorito, tan bien mucho A mi izquierda estamos viendo a parte del equipo de producción descansando, tomándose unos minuticos para seguir grabando y comiéndose un delicioso sánduche a esta hora que son las 6 de la tarde Bueno, ya como que se comieron el sánduche, están es como concentrados en algo John, vení John Selys es uno de los encargados de que el video salga perfecto así que nos va a contar un poquito de cuántas horas de grabación y todo lo que se ha hecho para que el... Ay no, John, o sea, si para grabar digamos un solo minuto es promedio una hora ahora para un stand-up que dura, ¿cuánto dura? ¿Dos horas? Bueno, pues dura dos horas, son como más o menos 10 intervenciones tenemos programados 3 días de grabación, pero adicional a estos 3 días de grabación grabamos otros días por fuera, otras cosas que no son con los actores como primeros planos, detalles de las casas en los que estamos, de los lugares entonces digamos que siempre hay 4 o 5 días de grabación y adicional siempre hay unos 20 días de postproducción también para hacer unos 10 clips aproximadamente de 2 minutos, 1 minuto 30 Y hoy, ¿desde qué hora se están grabando y hasta qué hora se van? Bueno, hoy estamos desde las 6 de la mañana, el día anterior estuvimos también desde las 6 de la mañana y nos fuimos como a las 11 de la noche y hoy también yo creo que vamos para las 8, de 8 a 10 de la noche estamos terminando Este es el trabajo de un grupo de campeones, todo el mundo aquí es súper profesional y además son jóvenes, talentos que aparte de tener muchísimo talento, le ponen ese toque juvenil y creativo que a todos nos gusta Gracias, un abrazo a todos, Eli, gracias, te quiero un montón Y a mi derecha estamos viendo también a una de las productoras, la maquilladora, la encargada del vestuario y en este momento están transformando a Juan porque ya lo vimos de emo, ahora va a ser un pelado común y corriente que saca a su novia a un restaurante que es el aguacate El aguacate es el nombre del restaurante en el que estamos y en donde vamos a grabar la otra novia de Juan Carlos, hablemos un poquito del proyecto Mira, mi mamá me mima, nace luego de hacer muchas presentaciones por todo el país y de viajar con Juan y Carlos Duque por todo el país presentando Arrocito en Baja y hace aproximadamente seis meses veníamos con la idea de hacer algo nuevo hemos tenido muchas ideas y nos salió esto de mi mamá me mima que Juan incluso me jodía mucho porque me decía Caliche, tenemos que buscar un nombre, tenemos que buscar un nombre y yo esperate que eso no sale y hace como un mes y medio, dos meses nos fuimos a trabajar al éxito de Envigado nos sentamos ahí y empezó a salir y yo le dije Juan, ¿y qué tal si le ponemos mi mamá me mima? por lo de mi mamá me mima, mi mamá me ama Caliche, esa es, no, esa es aquí estamos trabajando en la nueva obra este es un stand-up que va a tener cine, pantalla interactiva Juan, se mete y sale de la pantalla, va a ser una cosa realmente llamativa que yo podría decirle a él y que esto no se ha hecho en el país por lo menos nadie que esté haciendo stand-up lo ha hecho y nosotros creo que somos los primeros y que vamos a pegarle duro porque el equipo de trabajo es demasiado bueno unas actrices muy buenas y le metemos a esto ganas con todo lo que hacemos ¡Gracias por ver el video!